¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video Video del cual Están acostumbrados a ver porque venimos Venimos en son de guerra En son de pelear Destruir El dia de hoy amigos estamos Estamos Música Música tensión amigos por favor El dia de hoy amigos Vamos a ir Aclarar unas cosas Vamos aclarando muchas cosas Vamos a aclarar cosas que son necesarias Porque ustedes Lo están pidiendo No se puede quedar así esto El Christian no se puede quedar así El chef no se puede quedar así No podemos Y el Brandon Si Bueno bienvenidos amigos todo es un cotorreo amigos El dia de hoy Porque ustedes lo pidieron Porque a nosotros nos gusta Complacerlos a ustedes No tengo ni puta idea El dia de hoy vamos a buscar a una de las Roadstar De las Roadstar Antiguitas De la Marla Y la Yorgeli Pero vamos a buscar a la Yorgeli ¿Por qué? Para que ustedes vean Sepan como está nuestra relación con ellas Con ella perdón Primero que nada porque Esto No se puede quedar así Como les digo Esta cosa no se puede quedar así Así que vamos a ir para allá Vamos a ir a buscarla Donde vive Donde esté Así que Acompáñenos Acompáñenos En este nuevo video Pues ya llegamos aquí con la Yorgeli El Brandon Le va a marcar Y le vamos a hacer una pequeña broma Una broma chiquita Así como que De ningún De ningún De ningún Molesto Con ella A pelear De algo como que Algún Desacuerdo Que no No es todo O algo Adiós ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hello Oye Vale A la que está afuera a tu casa por fa serios, serios, cara de serios fue muy facil cara de serios te ruido que onda? te ruido, te la acima oye y tu? venimos a platicar contigo de? de algo que pasó y nos preocupamos ir para con y mandamos pues a donde fue que madre ahorita te digo subete acima? no puedes subirte no te entiendes calla, yo te tope calla a donde van? ni dije nada cierran los puertos de ventas que pedo de que? que a mi todos tenemos que tirar una hora no vamos a buscar esa madre de que tu coño va a ver ay ay pero a donde vamos? ni siquiera dije nada no me traje ni la bolsa para que te sube así nomada pues ustedes me dijeron subete pero para donde van? si van lejos por el resto para agarrar la bolsa yo digo que te apures wey para llegar a tiempo para llegar al que? de mano? no no pues que tu eres responsable de tus acciones si que tienes? que hice? ahorita vas a saber que hiciste que hiciste? ahorita vas a saber chale si si ma que? 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 pero que? pero que hice? según tu? ni ha salido no mamá tu bien sabes lo que hiciste? yo creo que para que te hace? pues no sé pues si supieran la tuve preguntando ay 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 se pone el icono no hombre que? 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 no que? ¿Qué tratamos de decir? ¿Qué? ¿Para qué para la casa urbana? Porque eso no se hace. No, para hacer un panchon de la pared. Pues sí. Hay una mala. ¿El que tiene debajo de la almohada? Sí, miércoles. ¿Eres bien brava? Mejor escúpeme en la cara, güey, si no me vas a dar nada. ¿Qué madrecín te ha traído? Carburando. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡No! ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Quién me descubrió? No, venimos a hacer una pequeña broma. Una pequeña broma X. Ya casi me quemaba el cerebro. Ven para acá, ven. No vamos a hacer nada, güey. No venimos, venimos en son de paz, güey. ¡Bueno, bueno! Venimos, o sea, en... Tu papá yo creo que sí. ¿Ya no tienes esa cosa abajo de la almohada? Tengo otra. ¡Ay! Si te acuerdas que cuando fuimos, desde ese día... Dijimos, yo creo que ya no vamos a meternos borrachos a las casas ajenas. Bueno, amigos, pues aquí estamos con la Yorgeli. No sé si la extrañaron a esta muchacha que es la ex del show de Salado. Porque por más... ¿Para qué? ¿Para qué? Es que te conocen más por eso, ¿ah? ¿Sí o no? Sí. Esta muchacha que... Mira, siempre trae la gana así como de que está enojada. Es que... Siempre lo he dicho. Lo repito. Como que está enojada, como que está... ¿Sí me explico? Estriñida. No, y ahorita más porque me pega como que la resolan y yo estoy... ¡No puede hacer tanto calo! Es que le gusta a veces contarte la vida, pues... Mucho, demasiado. Y ya se acomodaron para que... Y vinimos a saber de ti, pues... Y una vez, y una vez, aviéntatelo. Tráete las sabritas. Mejor que saque la hielera. ¿Qué, ya le está entrando machina la cerveja o qué? Allá está, ya lo tengo. La cerveja no me gusta. Lo tengo lista ya, mira. Espérate, espérate. Deja pienso, deja pienso. Lo que vinimos a hacer, más que nada... Es, pues... Que vea la gente que nos... Nos llevamos bien, pues... A veces compartimos algunas historias ahí por... Por Instagram, que andamos conviviendo, ¿sí o no? A las batallitas que comentábamos por TikTok. Yo creo que me he conectado, pero sí. Sí es cierto, anda. Como que la traen del chongo. No, ya no quiero que te conecte. Ya, a ver algo. Actualizanos, Jorgeli. Te actualizan. No, no tengo nada con nadie. Cuéntanos tu vida nueva. Resumida, duermo todo el día y en la mañana voy a la escuela. Ya no, tiene la agenda llena la Jorgeli. No, mira. De 7 de la mañana a 12, voy a la escuela. Llevo a la casa, como. Me baño, me duermo. Me levanto a las 7, me voy para con la Marla. 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 Y llevo a la casa otra vez a las 10 y ya me lo hago. No, pues qué bueno que estés bien, eh. Nos da mucho gusto. ¿Y ustedes? Ah, no. Está sufriendo mucho Jorgeli, no. No se extraña Jorgeli. Dijimos, no va a contar su vida acá. Traer un... No, van a traer una pinche historiana buena. No. No, pues nada más los... No, si traigo buena. Ah, güey. El sábado fue una fiesta. Y... A la fiesta pues me puse bien, eh. Ah, no mames si es cierto. Me robó un... Me metí una parcela y me puse en plan de que si me meto la parcela me perderé. Y... Esperé a perder un video hacer eso a nosotros. Me metí la parcela. Me metí la parcela en chinito, vámonos. A ver si... A ver si... Nos metimos de noche una parcela, salimos de ella. Ay, güey. Y me... Y si salí de regreso pues y me robé un elote. Cuan, 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 cuan. Así que si les faltó un elote en una parcela fue la Giorgeli. Bueno amigos, pues ahí está la Giorgeli. Nos estamos platicando con ella. Están junto con nosotros viviendo... Conviviendo. Conviviendo con la Giorgeli. La Giorgeli. Que tuvimos algunos desacuerdos ahí con la Giorgeli cuando se salió del canal. Cuando la saqué pues ya. Cuando le dije ya. Lo acepto pues yo le dije. Acepto. Pues yo no me he peleado con ella. No. Ni... ¿Comparien? ¿Comparien? Pues nadie. No, nadie. No más que... Pues la Giorgeli. O sea, yo en... No sé, ¿no? Yo te sentí en otro canal y... Que no andabas como acoplada con nosotros y por eso fue lo que pasó. Ah, entonces. No es cierto. Nomás dice porque... Porque según él yo andaba enamorada pero yo no estoy enamorada. Yo estoy enamorada de la vida. Ay, güey. Andaba en el canal de... De otro canal. Andaba en el canal de la estrella. La vas a matar, perro. Es que sí es cierto, Giorgeli. Cuando te enamoras te... Te desubicas. Te descommodo. Ya ni tienes amigos. Abandonas a... Ese canal que tú dices que andabas. Ahí sigue andando. No, es que sí. Te mira medio borrón. Eso te digo. Eso te digo. Pero ya... Pero ya lo... Ya lo... Ya lo superaste, pues. No, no. Ya no duele tanto. Claro que sufrió. No. No imaginas cuánto. Sí, 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 sí. Pero... Pero todo bien, pues. Y ahorita seguimos grabando ya. ¿Qué pasa el de los helados? El de la fresa. Vamos a comprar una fresita. Hoy. ¿Esta era bueno de litro o de cono? ¿Qué sabor trae oiga? Las más caras queremos oiga. Las más caras cuáles. Cómo me gustaba. ¿Te acuerdas cuando pasaba y... Te ibas a buscar los envases en Beniza? No, 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 no. Yo no me tocaba que se colgaban aquí en el... En el carro. Yo en el brazo me acorde. ¿Estás con la cámara o qué? Yo pensé que ya no se usaba ese rollo, güey. ¿Por cuántos cuartitos da una nieve? ¿Tres cuartitos? ¿Tres cuartitos? ¡Cuántos cuartitos, güey! ¡Tres cuartitos, güey! ¡Tres cuartitos! ¡No lo vas a completar! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¡El cartón completo, güey! ¡No le hicieron el cartón, güey! A ver si no te da pinche vergüenza a ti a la verga. Oye, cartón, venga. ¡No, no, usted! Yo no. No, pero si yo dejé a mi papá sin ni un... No, yo también sin cahuamas lo dejaba. Y sin cartón, güey. Tú ya nos chingamos una nieve. ¿Por qué no me vienes a buscar antes para platicar? Pues para que vea. Te hubiera preguntado que las pasas para invitarlo a platicar. Es para bajar la calorcita. La calorcita. La calorcita. La calorcita. Ya vienes a Manajanta. Ya huele a masa. ¡Vaya! Quisiera yo ir a las albercas y éste ir a la masa. Quisiera ir al tambor. ¿Tú ahí tienes las alberquitas tú? ¿Para que me la prestes? No, hombre, oiga. Yo voy a tener que ir allí, oiga. Yo tengo una alberca. Y la otra vez me la robó. Nos pusimos a limpiar el patio. Y la sacamos así a la cochera. Para terminar y limpiar bien afuera. Y no nos la van robando. Miren una lona por ahí. ¿Es azul? Sí. Como lona. Como lona. Es mía. Ahí me la aviento para la casa por favor. ¿Verdad que le metes agua? No. Son de esas de tubito. De las que se arman. Ah. Están chiles. Ahí está esa ondita va esa. Sí, es de las que son como un rectángulo. ¿Todo eso se robaron? ¿Y le metes agua? Agua en el cartón. Estaba nueva. Ah. No. Yo miré el otro día. Mañana seguía la entrada. Oiga. Ya me hartó. Este hijo de la chingada. No la vendieron barata. Donde la miren. Allá lo hubiera sacado de la chingada. ¿Barata no la vendieron más? Güey. No digas. ¿Quién sabe qué lo cobra así? Yo pensé que ya no había ratos aquí. No. No, pero es que me había pensado que la habíamos tirado. Porque había un cochinero pues. Y que la gente se confunde güey. Y se la pueden llevar. Sí. Se confunden y se la llevan. Ay. Qué rica estaba la mierda. Deliciosa. Hubiéramos comprado dos. Estaba muy rica. ¿Verdito? Una de litro. Pues Brandon no quiso catafixiarla pues. Sí, Brandon. Y yo qué culpa tengo. No, güey. El cartón. ¿Verdad? No. Llénalo ahorita. ¿Tú crees? El cartoncito ese. Todos los hielos, ¿no? No. No. Yorgeli. Te venimos a proponer algo. No sabemos. Si te va a agradar lo que te vamos a proponer o no. Pero. En estos días. Se va a. Iniciar la temporada. Del tingeton 3.0. Donde está llena de. ¿Qué? ¿De qué cosas, amigo? De cosas nuevas. De innovaciones. De retos. De bromas. De intensidades. Retos. Bromas. Eh. De experiencias únicas. Y te venimos a proponer. Si quieres ser. Mancuerna. De este. De esta temporada. Pues. ¿Por qué? Porque has estado en las temporadas. Pasadas. Y pues. La. La gente. Aunque no lo creas. Te extraña, güey. La gente. No. Si me manda un mensaje. Que no me dicen. ¿Qué te dicen? Que regrese. Que haga videos. O hola. O cosas así. Que haga algo, pues. Que no existe nada más. Literal. No, no. Que no esté chistiendo nada más. Ajá. No sabemos. Si tú le quieres entrar a la 3.0. La 3.0 es otro rollo. Es mejor que la 2.0. Pues. Y que la 1.0. Va a estar. Y que la épica. Y la 0.0. Si, si, si. Y la. La cuarta va a estar mejor que la 3. Que la 3. Pero aguántate. Primero vamos a la 3. Pero ya vamos a tener hijos todos. Va la cuarta si Dios quiere. Son nuestros hijos. Va la cuarta. Yo digo que la. No. Yo creo que van a entrar como a la 7. Temporada 7. Pues imagínate, güey. Muy lento. Que te valga verga, loco. Pues este cabrón. El de la 3.0. Ya de la 3.0. Ya de lluvia falta, pues. Ajá. ¿Y tú, Brandon? ¿Para cuándo? Oh, chingapos. ¿Qué pasó? No. La ranta la fruto. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? Mira, güey. Eso es de afuera. Ya no lo vas a poder llenar, güey. Porque vas a comprar pañales. ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? ¿Qué fruto? ¿Qué fruto de los sobrinos? En de nantes, oiga. La gente no preguntaba eso, oiga. Ni verga, güey. Dejaba que las cosas fluyeran solas, oiga. No, es que tú ya te ando salvando. Deja que las cosas fluyan y ya ves, mira. Yo dejé que las cosas fluyeran. Dejaste que fluyeran, pero fluyeran. Fluyó demasiado. ¿Qué fruto? Era sorpresa, güey. Sí, para nosotros. Sí, sí, sí. Oiga, usted sí fluyó demasiado. Yo le quiero hacer la ducha, pero no quiere, oiga. ¿No quiere a la pollita, oiga? No, oiga, se los traje. ¡Retira! Ya tu oferta de aclaración. Está cabrón. ¿Tú la aguantas? Sí, oiga. Toda la temporada. Está hablando de morada, ¿no? Ay. ¿De qué se está hablando? ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! ¿Entonces qué? Yorgeli. Arzapalo. ¿Sí eres Arzapalo? Ella te llamas Arzapalo. Yorgeli. 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 Yorgeli Guadalupe. Sánchez. Sánchez Arzapalo. 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 Sí puede que le echan carrilla ya, pues. Que alza el palo, o no lo alza. Mira, un señor respetable. Buenas tardes, señor. Que le echan carrilla en la secundaria, ¿dónde? Sí. En la primaria, en la secundaria. Le vas a entrar a la tercera temporada. Le vas a entrar, ¿o no? Pues mira. Yo jalo, pero sí es verdad que la gente me quiere vivir aquí. O sea, que quiere que regrese a los videos, a grabar con ustedes, así. Que comenten ahí y jalo. No, porque si no me traen, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer un momento de interés? Sí, 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 sí. Entonces. O meta el like, para ver si te va a cabo. Sí, ahí se demuestra. Siempre, siempre cuando vemos que quieren algo, lo demuestran con los likes, ¿verdad? Tengo cuentas falsas ahí dándole like. Ah, ya, tres cuentas falsas. No, pone una meta real, ¿verdad? ¿Por qué? Celo, Jorgeli. Habla de mil números. Calme. Del iPad. Unos veintemil. Son poquitos, treinta. Tú sabes. Es tu decisión. Pues que nunca he puesto atención de qué tanto le dan. Cuarenta mil. Cuarenta mil se me hace razonable, ¿verdad? Sí, cuarentena bien. Están sobre el nivel de likes. Pues para qué? Para que se note. Ahí vas a ver. Llega a los cuarenta mil y va a decir si quiere que regrese la Jorgeli. Exacto. Bueno, amigos. Ahí está, ¿no? La Jorgeli lo propuso. Le entra la tercera temporada del Team Getón. Si llega a los cuarenta mil likes este video. Cuarenta mil. Son poquitos, pero. Y si no, pues. Dele tap tap. Dele tap tap. Ay. Ay, no. Así no era. Bueno, amigos. Pues así como vieron. Eh. Pues estamos bien con. Ahí donde está enojado. Parece que está enojado, pero sí está bien. Está contento. Es que me está riendo, mira. Mira, a ver, ríete. No me gusta reírme, pero. Está contento de eso y está enojado. Ah, sí. Sigamos bien. Sigamos bien. Y, pues, no sé. Comenten ustedes. Como dice la Jorgeli. Que sí le entra la tercera temporada del Team Getón. Pero si ustedes realmente, pues, le hacen notar. Le hacen notar. Y, pues, no tengo nada más que decir. No sé a la Jorgeli qué puede decir. Que me dio gusto que me hayan visto. Antes yo hablaba. Está en Ohio Jorgeli. Porque ahora sí va a trabajar. Ya no va a poder dormir en las tardes. Ay, sí. Maldición. No, ahora que iban a empezar las vacaciones. De la pinche escuela. No. Tenemos vacaciones. Tenemos vacaciones. Pagadas. Sí, no. Si me van a llevar a Massa. No me voy. Siéramos. Siéramos a las albercas. Ya te dije. Vamos a tener que ir para el río. Para echar un lavadillo por ahí. No, pues. La verdad. Si los extrañaba. Pelotas. Sí. Pelotas. Sí. Tienes ganas de verlos. Con esa actitud. Qué perra eres. Es que si los había visto. O sea. No los puedo extrañar. Si los había visto. Sí, pues. Nos miramos. Pero no. No grabamos. Es otro ruido acá. ¿Cómo se dice? Ayúdenme. Este círculo. Es que ya te dijo el brazo. Falta. Falta. Falta alguien para sentirme completa. Exacto. Falta una persona. La cual ha sido muy importante también. Pero. Deberíamos. Tendremos que irla a buscar también. Y pues. Más que decir amigos. No tenemos más que decir. ¿Verdad Jorgel? Nada que decir. Nada más que decir. ¿Todo bien? ¿Todo bien o no? Sí. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo te lo juego contigo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien con la Jorgeli? Más que decir amigos. No olviden dejar su bonito like Suscribirse al canal Y pues nos vemos hasta la próxima Yo soy su compa Compa Marco Geto No olviden la meta 40 mil players Yo soy el chef Pistán pa ya Yo soy su compa Naniño Cuñico Yo soy Yorgeli Y nos vemos en un próximo video Hasta ¡Gracias!